No estoy aquí para abusar de mi existencia Ni quiero ser el enemigo de tu paciencia Me quedo claro que a ti ya no te interesa El compartir conmigo todas tus tristezas Si te preguntas a qué vengo en esta noche No es hacerte ni un reproche Ni a pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te suenen raras Porque en ellas no hay rencor Cuando dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Sin pensar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras Con el pecho agonizando Alguien más cuidó mi alma Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor a mí ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Cuando dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Sin pensar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras Con el pecho agonizando Alguien más cuidó mi alma Por eso vine a agradecerte Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor a mí ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Mientras tanto tú estás llena de amargura Mientras tanto tú estás llena de amargura Obre todo te agradezco Que eres tan poquita cosa comparada Gracias por ver el video.